Música Muy buenas a todos chicos que tal estáis Vamos a jugar hoy a un juego nuevo de Android Se llama Star Trek Wrath of the Games Y está desarrollado por un estudio español Más concretamente de Sevilla un saludito para Generagames y chicos pues lo dicho Vamos a jugar este juego como episodio Piloto y si llegamos A la meta de likes que voy a poner en algún sitio Por aquí en algún sitio no se si arriba o abajo O en el lado o en el otro lado Pues seguiremos jugando en un episodio 2 ¿De qué se trata el juego? Básicamente chicos Es un juego de gemas en el que también se añaden Batallas de naves espaciales Es algo que todavía no he probado y que estaría bien Mirar a ver que tal a ver si mola ¿no? Entonces si mola pues seguiremos jugándolo Y aparte de eso chicos pues me voy a poner esto Que no me he hecho publicidad básicamente Pero si queréis os pongo el link en la descripción Que me he comprado estos auriculares porque El ponerme esto mientras estoy grabando con la gorra Como que es demasiado ¿no? Esto es demasiado, no me gusta Entonces me he pillado esto Que son auriculares por bluetooth Lo he conectado directamente al PC Que también se puede conectar al móvil y tal Y bueno pues como que me lo voy a poner así Y así no se nota demasiado Se ha quedado pillado esto Ahora, ahora sí Bueno chicos os lo he dicho Que si queréis os dejo también en el link en la descripción Por si queréis verlo y tal ¿vale? Y nada chicos pues vamos a ello A ver, me lo voy a poner mejor Así, así sí Vale me lo he puesto en el lado perfecto Bien, todo genial Pues nada chicos Vamos a ponernos a jugar En este caso me dice que elija Mi serie favorita de Star Trek Yo la que he visto realmente Ha sido la segunda La siguiente generación Pero le voy a dar la original A ver que tal Voy a pasarle por aquí Y ya veremos Creo que se puede llegar a cambiar más adelante ¿no? Diario del capitán Fisio estelar 62002.3 La flota ha solicitado mi presencia en la academia Para poner a prueba un nuevo simulador de combate Dada mi singular historia con otro problema similar Estoy impaciente por ver que han creado Computador Simulador iniciado Naves Klingon detectadas De acuerdo Le han puesto las caras originales y todo Estamos superados en números y en potencia de fuego El tradicional escenario de derrota inevitable Active escudos Alerta roja Disparen torpedos de fotones a mi señal Vale aquí tenemos un consejo Si consigues una nave que ya tenía Puedes evolucionarla O sea que se pueden conseguir naves y evolucionarlas Está bien ¿eh? Está bien Eso ya te mete un pro de decir Venga pues tengo que jugar Tengo que jugar porque tengo que mejorar la nave sí o sí ¿vale? Ok chicos pues Aquí tenemos la partida Y ahora a ver ¿vale? Esto será supongo un tutorial 1 e3 Para jugar las otras gemas del mismo color Las gemas rojas dañan gravemente al enemigo Vale pues las rojas son para dañar De acuerdo Disparamos y hacemos daño Ahora es el turno del rival Donde compartís el mismo tablero Pulsa en la pantalla Ah que compartimos el mismo tablero Oh y el rival Pusa en la pantalla para continuar Vamos a ver El rival A ver Hace un movimiento de 4 naranjas Junta 4 gemas iguales Y crea una gema especial de ese color Que estará bloqueada durante un turno El enemigo puede destruirlas Si hace una combinación Entonces yo hago así Y muevo el verde Y hago también algo de daño O sea pues le he quitado el escudo Además también le he hecho daño ya a la nave ¿no? Destruye una fila columna Enlaza la gema especial Para destruir una fila O columna Las gemas verdes dañan levemente al enemigo Bueno vamos a darle por acá Así hacemos algo más de daño Ok Y le queda cierta de vida A mí eso te pico más el escudo ¿eh? Uh le he hecho Le he hecho un montón más de daño Bueno bien ¿vale? 1 e5 Junta 5 gemas iguales Para crear una gema especial Y que te dará un turno adicional Las gemas de escudo Reparan el escudo de tu nave Bueno ahora hay normas de falta Reparar el escudo Pero lo hacemos y punto ¿vale? Gema especial Combina una gema especial Con una adyacente Y destruye todas las gemas de ese color Las gemas de colores Cargan la energía Para lanzar habilidades Entonces algo así Lo lanzo hacia el naranja Vamos a mirar Las dos Y ahora tengo ahí un punto Habilidad rellenada Ha rellenado una habilidad Puso sobre ella para lanzarla Vamos a darle a ver que tal ¿Vale? Oh genial Oye pues No está mal O sea El concepto es diferente A lo que hemos jugado anteriormente Pero mola Porque estás jugando El mismo tablero Contra tu propio enemigo Está guay Está guay tío Está guay Recompensa de combate Habilidades Ahora recoge tu recompensa Le damos a recoger Hemos cogido el de litium Buen trabajo cadetes Reiniciemos la simulación E intentámoslo de nuevo Tengo algunos trucos Que quiero probar Ok Vale aquí tenemos el hangar Mejora tu nave Has ganado una nueva enterprise Si pulsas sobre la nave Te permite mejorar la que ya tienes en el hangar Ok Le damos aquí Y mejoramos Ah claro O sea que conseguimos como tarjetas Y al darle a sumar Es como Clash Royale por ejemplo ¿No? Pues mejoramos la La tarjeta o la La nave que ya estamos utilizando Mejora habilidad USS Enterprise NCC 1701 Puede mejorar una de sus habilidades ¿Quiere realizar esta acción? Aceptar A ver que habilidad vamos a mejorarle Bueno Habilidades Gracias a la evolución Ahora pueden mejorar o desbloquear Una de las nuevas habilidades Pulsa una de ellas para continuar Bueno tenemos El Haz laser O haz faser El lanzador de torpedos No Solamente tenemos Lanzador de torpedos cuánticos El plan de reconocimiento O Espérate es que Es que no 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 Plan de reconocimiento Lanzador de torpedos cuánticos O el haz faser ¿Vale? En este caso Pues voy a leer Me voy a acercar un poco más Porque no lo veo muy bien O incluso mira Desde aquí lo puedo leer De la pantalla Hace 63 de daño Y crea un contador De 5 turnos Que al llegar a 0 Regenerará 10 de escudos Después El lanzador de torpedos cuánticos Que supongo que hará Más daño supongo ¿No? Y después plan de reconocimiento No sé Yo creo que voy a darle al primero Quiero mejorar todo lo demás No creo que sea tan difícil Mejorar el resto O sea que Al menos los primeros Que tenemos aquí Vale Haz faser Costas 7 Haz 67 de daño Y crea 2 contadores De 5 turnos Bueno lo que habíamos visto antes ¿No? Pues le damos a mejorar Y punto Y ya está Ya hemos mejorado una vez la nave Mejora tu nave Además la mejora Te permite subir de nivel De tu nave Hasta un nuevo máximo Pulsa para subir de nivel Nivel 2 Tenemos que gastar Diditium De estos Ok Ahora pulsa el botón De accesos directos Para continuar Y venimos por acá Ok Menú Madre mía Historia Vale tenemos historia Y modo versus Pues nada Vamos a darle al modo historia ¿No? Ya que estamos Hemos pasado el tutorial Ahora vamos al modo historia Selecciona un acto En esta pantalla Están los diferentes actos De las campañas Entra en el primer acto Vamos a darle Selecciona un capítulo Las misiones del mapa Se desbloquearán A medida que progreses En la historia Continúa en el capítulo 2 Bueno porque el capítulo 1 Era el tutorial que habíamos visto ¿No? De acuerdo Detalles de la misión Descubre las características De tus rivales Y los detalles de la misión Le damos por aquí Estas son las recompensas Que ganarás Según el número de victorias Acumuladas Vale pues tenemos Una victoria de Scott Dos victorias 300 de dilitium Tres victorias Dos de reparar Y cuatro victorias 300 de dilitium Ok Tengo que elegir algo ¿O no? Vale no No tengo que elegir nada Le doy a continuar Y punto Computadora Reiniciando examen En 3 2 1 Batea curso de velocidad Preparen los sistemas de armas Le damos A ver que pasa Bueno Los eventos verdes Son para ganar monedas Y dilit Y dilit Y dilit Y dilit Y dilit Prepara tu grave Sato de la rodilla Tu escudo siempre estará Al máximo al comenzar De acuerdo Vamos a ello chicos Esto es como un combate Porque es un peor de naves ¿Eh? Vale pues tenemos que juntar Las quemas Así que Que nosotros veamos así mejor A ver si encontramos Alguna Alguna mezcla de 4 Si no encontramos Una mezcla de 4 Hacemos así Y punto Que tenemos aquí 2 de 2 ¿Eh? O sea Vamos a ver que hacemos con esto Le quitamos quinto de escudo Y le toca al rival Que me dispara también No No me he disparado Bueno Vale Pero se ha recuperado Se ha recuperado el codo No tengo ni idea ahora mismo ¿Eh? Bueno Vamos a volver otra vez a disparar Creo yo Vamos a mirar A ver cual sería El mejor combo Que puedo hacerle Ahora mismo En este caso Yo creo que Voy a ir al ataque Otra vez ¿Eh? Vamos al ataque de nuevo Venga vamos a ello Se ha quedado sin escudo ya Ahora le tengo a él Dispararme a mí Oh Se han recuperado 12 de escudo De acuerdo A ver A ver A ver Vamos a hacerle ¿Qué le hago yo a este hombre? ¿Qué le hago yo a este hombre? A ver No tengo ni idea No tengo ni idea O sea De aquí ¿Cuál puede ser el mejor? La mejor técnica que puedo llegar a tener Bueno Da igual Como sea El verde Vamos a ver Esto le hace menos daño Realmente podría haber sido el rojo otra vez ¿No? ¿Verdad? No tengo ni idea ahora mismo Bueno No importa Con esto Podemos mejorar el escudo O podemos directamente dañar de nuevo Creo que voy a dañar Venga va Vamos a ello Perfecto Hacemos Oh Madre mía Hacemos 15 Solamente ataca una vez ¿En serio? Vale Vale, 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 vale Bueno Pues tenemos por aquí Un escudo Que esto no sé qué voy a hacer Hace daño 3 Vale Me ha hecho daño también a mí en el escudo O sea que igual Me tendría que repararlo un poco Pero no puedo ahora mismo Entonces Como no puedo Uy aquí tengo una Madre mía Eh Tranquilo eh No No te pongas a girar aquí El agenoso De acuerdo Eh Vale Vale, 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 vale Venga va Voy a hacer Esto por aquí Y a ver qué pasa ¿Vale? Ah que no hace nada Es que no hace nada ¿Vale? Ok Pues nada Entonces si no hacen nada Voy a hacer así ¡Pum! Y le metemos ahí una carga Buena, buena Bien, bien Y me he recargado el escudo Bien, eh Está ahí guay De acuerdo O sea que no tendría que repararlo Si se termina el combate Sin que me lleguen a dañar De acuerdo Hacemos otro ataquito Vamos a ello, ¿no? Vamos a ver Yo creo que el ataque Se lo voy a hacer Venga, sí A ver si cae alguno más No Pero bueno De acuerdo Lo hemos atacado A 56 de vida ¿Vale? Y Vale, se acaba A ver que el ataque de escudo Otra vez De momento no son difíciles Está ahí un poco a lo pasivo Pero bueno Esto por acá Atacamos otra vez Le hacemos 9 de daño Y le quitamos el escudo también ¿Vale? Y ahora Voy a hacer así A ver que pasa ¿Vale? Con el escudo ¡Ah! Que quita una línea entera Genial Vale, pues Lo hemos dejado a 33 ya Y creo que vamos a ganar ya ¿Eh? Vale Esto sí Cogemos la gema Hacemos 9 de daño Le toca a él Es que no está utilizando Las mejores Las mejores combinaciones Que puede, ¿eh? A mí me estamos ganando Porque es que no está utilizando Las combinaciones buenas Vale Venga, esto por acá Lo atacamos de nuevo Lo hacemos 15 Y lo dejamos a 9 Vale Ya hemos ganado, chicos Hacemos así Perfecto Bueno, no está mal, ¿no? De momento es que Ha sido muy fácil para mí Me gustaría que tuviese Un poquito más de acción Pero eso ya Como vayamos avanzando Los niveles De acuerdo Ganamos 40 de litium Y ganamos la tarjeta De Montgomery Scott Que no sé qué significa todavía ¿Vale? Recoge Veamos esto Recompensa diaria Consigue tu recompensa diaria Superando al menos Un combate Vale Me dan 50 monedas Y mañana me da A McCoy Lo vamos a recoger ¿Y ahora qué? Computadora Simulación completada Bien hecho Pero no será tan fácil Cuando afrontéis Una situación real Pero confío en que podré manejarla Cuando llegue el momento Vale Vamos a darle De acuerdo Una pérdida inesperada Al comienzo Misión 2 de ser Recompensa 2 de 21 Segunda salto Pues tengo que darle Al 3, ¿no? Una pérdida inesperada ahora Oh, mira En el curso de una visión Kirk recibe noticias De un antiguo amigo Continuar Vamos a ver ¿Esto qué es? Diplomacia Este gráfico muestra Tu nivel Línea azul Comparado con el de tu enemigo Línea roja Vale Igual Mi enemigo Me puede En las gemas naranjas No creo Para que puedas elegir Al mejor candidato Para la disputa Vale Entonces si dijo A Scott Es algo mejor En otras Se diferencian un poco No sé Voy a elegir a Scott Ya que estamos En lugar del capitán Kirk Pues le he elegido a Scott Y a ver qué tal ¿No? Vamos a ello A ver Venga va Ahora que mi visita La academia ha terminado La Enterprise pone rumbo Al sistema Segovia Para entregar suministros A los colonizadores Ni nada más ¿No? Siguiente Capitán Ha recibido un mensaje urgente Del dique estelar de la tierra Reproduce el mensaje Ujura Jim Soy Marlene La mujer de John Hansen John está desaparecido Y temo que algo terrible Le haya ocurrido La comandante De la federación Lo acusa de traición Tú eras uno de sus mejores amigos Por favor James No sé a quién más recurrir Haré lo que esté en mi mano Marlene Chicos Fija el curso Al dique estelar Estelar Los colonos tendrán que esperar Un poco más Capitán Sus acciones son ilógicas No deberíamos desviarnos De nuestra visión Ok Vamos a ello chicos Vale Esto es nuevo para mi topic Combate de diplomacia O sea que esto no es un combate de naves Combate de diplomacia Esto es diferente Este modo de juego Te introduce en la mente De tu oponente Tiene cuatro zonas importantes Los turnos que te quedan Vale Esto es lo que me quedan Solo de arriba Las barras que indica El estado actual De la partida Las gemas que deben Machear Para ganar la partida Las gemas que debes evitar Para no perder O sea tengo que Mezclar Las que están a la izquierda Y las derechas Y evitarlas ¿Vale? Hagamos primero un match De la zona roja Hacemos así Pero así pierdo Este match Te ha perjudicado Intentemos uno De la zona verde Vale La barra Ha vuelto a la zona verde Mejora este resultado Ok Le damos Aprovecha para limpiar Observa que la gema amarilla Ha desaparecido de la zona roja Se debe A que hay muchas en juego Vale Entonces Ahora si que puedo usarla Sin que me perjudique De acuerdo Para ganar Debes estar en la zona verde Al finalizar los turnos O llegar al umbral verde Ahora gana la partida Ah pero esto está ganado Esto es un tutorial Así Fácil Yo quiero uno difícil Bueno Ya está Ya Ya El siguiente ya lo jugaremos bien Jeje Y conseguimos a Niota Ujura Recoger De acuerdo Si yo con estos problemas Quiero ayudar Él haría lo mismo por mi Desaría dejar constancia De mi oposición En el diario oficial Considérelo hecho Llévenos al dique Señor Sulu Si señor Llegaremos en minutos Es el padre De Girona Kagura En héroes Jeje Vamos a ver Sombras Vamos al capítulo 4 De acuerdo Tenemos a Decanus Y a Optio Son uno de nivel 1 Y otro de nivel 2 Tampoco sé lo que significa todavía Pero lo iremos mirando Vale Ki quiere averiguar Que ha ocurrido con su amigo Pero va a descubrir Que la federación Tiene su propia agenda Continuar Vamos a ello chicos Vale Ahora me Me toca elegir al personaje Que en este caso Pues Creo que son todos igual Solamente que Este es el que más vida tiene Vamos a usar a Kirk A ver que tal Hemos llegado al dique estelar En órbita en torno a la tierra Sea cual sea la razón De la desaparición de John Seguro que encontraréis las pistas aquí De acuerdo Pues vamos a darle Marlene ¿Estás bien? Oh James Ha sido terrible John fue a trabajar Hace una semana Y no ha regresado La flota ha puesto su espacio Bajo vigilancia Y un oficial me dijo Que había evidencia De que John había cometido traición No te preocupes Marlene Llegaremos al fondo De todo este asunto Te vienes con nosotros Ahora Hablas con un oficial De la federación ¿Quién eres? ¿Qué está ocurriendo aquí? Eres imprudente Al intervenir Y hasta aquí ¿no? Creo yo De acuerdo Vamos a darle Bueno Vamos a ello chicos Tenemos Ah porque tenemos Otra tarjeta al final Una de las que vas Para llenar tus habilidades especiales Para poder lanzarlas Es decir Derrotar Derrotar más fácilmente A tus enemigos Combate de personajes Es que hay otros combates diferentes El personaje que haga más daño Con el más generalizado Será el que ataque Pulsa para continuar Vale Entonces yo Tengo que usar Algunas de las gemas Que tengo que a la izquierda ¿No? Entonces Y tengo que hacer Todo el daño posible A ver que es lo que hacemos ¿Vale? Yo creo que Las naranjas No puedo usar Las amarillas Esta Esta Ahí Una y cuatro Perfecto De acuerdo Rival Le toca a él Y él Me ataca a mí Bueno ¿Vale? Elige un enemigo Selecciona el enemigo Que quieres atacar Intenta eliminar antes A los más fuertes Vale Pues entonces ¿Por qué me ha dejado Antes de atacar al otro? No Antes me voy a cargar No De igual Venga Si me dice que me tengo que cargar más fuerte Pues a lo más fuerte Y punto Venga va Eh Y provisión salvador Ah vale Que según la gema que utilice Utilice a un personaje o a otro ¿No? Vale Pues nada Entonces A ver A ver A ver ¿Qué puedo hacer ahora? Para hacer más daño Por ejemplo Aquí tengo Una naranja Aquí tengo otra Es que no es lo que yo estoy buscando todavía A ver A ver A ver Voy a usar una roja por acá A ver qué pasa Vamos a hacer esto Venga va Ok Atacamos al fuerte Y le toca al rival Y el fuerte me ataca a mí Ahora tengo menos vida que él Eh Cuidado Cuidado ahí Vale Mmm Esta Esta para abajo Vamos a ello Oh 24 Madre mía Dios Me acaba de hacer Un doble ataque Madre mía Tío Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Vamos a calmarnos ¿Vale? A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos Hay que hacerlo bien ¿Vale? Hay que hacerlo lo mejor posible Sabemos Que los diamantes Nos curan Entonces Si hago así No ¿Qué haces? ¿Esto no cura? Pues no No cura Supongo que es cuando llegue Cuando llene la barra Digo yo No sé Vale Si Esto lo mezclamos Quitamos una barra entera Y le hacemos doble ataque Bien Mola 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 Vale Me hace daño Este para acá Y esto Ahora sí ¿Eh? Ahora sí Tiene que Oh Le he quedado de vida Bien Me he cargado más fuerte Y ahora vamos a por el pequeñín Oh Madre mía Qué paliza ¿No? Qué paliza ¿Qué tal está metiendo? De acuerdo Me hace daño Y Me toca A ver ¿Qué es lo que le hago? Mira Pues Este doble Vamos a ello Wow 24 por un lado 9 por otro Ya estaba muerto Y se acabó Victoria Bien Pues mola el juego ¿Eh? Ya vamos a recoger Hemos conseguido Dilithium y monedas Han escapado Señor Identifíquese oficial ¿Y quiénes eran esos intrusos? Soy teniente Álvaro Señor Estoy encargado De la vigilancia De la oficina Del teniente Hansen Necesito acceso A esa oficina Lo siento señor Tengo órdenes Estrictas del Comodoro Anton De no dejar pasar a nadie Conozco al comodoro Personalmente Teniente Álvaro Trataré directamente con él Me disculpa Capitán No lo sabía Está dentro ahora mismo Si desea hablar con él Mantente alerta Por si aparecen más intrusos De acuerdo Se acabó ¿No? Pues ya está Le damos aquí Y continuamos Al cárcel número 5 Que va a ser el último Que vamos a jugar hoy Y a ver qué tal ¿No? En búsqueda de la verdad Kirk descubrirá Una faceta desconocida De su viejo amigo Continuar A ver qué tal Combatir Kirk ¿No debería estar de camino Al sistema Segovia? Lo estaba Hasta que me enteré De lo ocurrido con John Siento mucho Ser quien te diga esto Pero encontramos Su cadáver Al fondo de una Exclusa de Servicios de semana Tu amigo se suicidó Conociendo a John Es muy difícil de creer Encontramos indicios De que venía Secretos de la federación De que vendía Secretos de la federación Al imperio Klingon Debía averiguar Que nos acercábamos a él John un traidor Eso es ridículo Eso es ridículo Comodoro Me gustaría revisar Su tal La división de seguridad De la frota Estaban dos especialistas Entrarán aquí En una hora No veo razón Para esperar Comodoro Vamos a ello Supongo que es otro combate De personajes o algo así ¿No? Vamos a ver Ok pues lo dicho No es un combate De personajes Así Era el que me gustaba Te quería yo Ahí Ese es el que yo quería Vale Pues chicos Tenemos que juntar Las cremas moradas Las amarillas Y las azules Otras no ¿Vale? Entonces Además también Puedo aprovechar Para quitarme Algunas naranjas Ya que aquí arriba Hay muchas Y me quito esta Y no me hace daño Ala Me tengo a mi otro Ah vale Que siempre yo Siempre soy yo Vale de acuerdo Ok Estoy bien ¿Vale? Ahora me podría quitar Los diamantes Pero Claro Me quito los diamantes Si me recompensa con algo Si no no Si no me quito Pues por ejemplo Las azules Vale Vamos a ver las azules Perfecto De acuerdo Tenemos todavía ahí Los diamantes Hay que tener cuidado Con ellos De acuerdo Tenemos por aquí Las moradas Me las quito también Y ahora Y ahora Me puedo quitar Las rojas O sea que hago así Me quito todas las rojas Sin problema Y ahora Puedo hacer así Con las amarillas Madre mía Toma ya Vale Pero le he cagado Le he cagado un poco Porque también le he dado A una que no quería De acuerdo Vale Me puede quitar Los diamantes si quiero De esta manera No No, 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 no O si Lo hago o no lo hago Vale Lo voy a hacer de esta manera ¿Vale? Voy a hacerle Voy a darle a las azules Que bonito Creo que ganó Madre mía Ahí Victoria Muy buena Genial Pues ala Ha sido fácil De momento Ha sido fácil La cosa Victoria Recogemos Tenemos a Montgomery Scott Nivel 1 Que esa ya la tenía ¿Verdad? O sea que creo que es otra tarjeta Para subirla de nivel Gracias por permitirme el acceso Este terminal fue utilizado Para realizar una transacción A un destino desconocido Hace unos días Se ocurrió hace unos días Yo no puedo haberla realizado Alguien le está atendiendo Una trampa O quizás alguien continúe con el trabajo Que él había empezado antes de morir Parece que tenemos Una conspiración entre manos ¿Vale? Y creo que hasta aquí De acuerdo Vale Pues chicos Lo voy a dejar por aquí Bueno Lo dicho Este es el primer episodio De este juego Espero que os haya gustado Un montón Yo creo que continuaré con la historia Que así Llegamos A la meta de like Que tenéis justamente Aquí Aquí Ahí 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 Pero en el otro lado ¿Vale? Justamente al otro lado del juego Pues eso Es que me estoy viendo Es lo que estoy viendo ahora mismo Bueno Lo dicho chicos Espero que os haya gustado Un montón Nos vemos en el siguiente vídeo Dejo también aquí abajo El link Al juego Por si queréis Jugarlo Podéis dejarlo directamente Desde La Play Store De Google Y nada Nos vemos Adiós Adiós